¡Sí, primo! Si alguien de los amigos organizadores les puede detener el saco, vaya al novio. ¡No me peguen, no me peguen! ¡Dóndele, póndele! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Cuidado por el novio! ¡Cuidado por el novio! ¡A donde lo llevan! ¡A donde! ¡Y la chica bailando! ¡La chica bailando! ¡Dónde está el novio! ¡Dónde está! ¡Esa gente! ¡Te apoyo, esa gente! ¡Te apoyo, papá! ¡Qué andan haciendo con el novio! ¡Qué andan haciendo con el novio! ¡Qué andan haciendo con el novio! ¡No vayan a hacer lo mismo con la novia los muchachos! ¡No vayan a hacer lo mismo! ¡Los muchachos con el novio! ¡Y el grito de las muchachas! ¡A donde anda la barba! ¡¿Dónde anda la barba, papá! ¡En donde anda la barba! ¡Dónde anda la barba, papá! ¡Muera el zapato! ¡Cancetín! ¡Viva las de la barba a Fuertito, papá! Eso, agárrenlo, yo le pido el zapato, la doña, que es buena ahí. Agárrenlo bien, agárrenlo bien. Y el grito de las mujeres. Y las chiquitillas también, vamos bailando. Agárrenlo, agárrenlo bien, y el grito de este caldo. ¿Listos muchachos, listos? ¿Listos bocachando? Agárrenlo. ¡Fuerte aplauso, fuerte aplauso! Agárrenlo bien, agárrenlo bien, y el grito de este caldo. Gracias.